El Departamento de Bomberos de Mexicali se mostró en desacuerdo con la designación de David Pérez Romero como nuevo director de la corporación, por lo que medio centenar de bomberos acudió a la sala de Cabildo, donde se haría la toma de protesta del gabinete municipal descentralizado para manifestarse. Los tragaúmo no interrumpieron la ceremonia que se llevaba a cabo, y el alcalde comentó que el día de mañana se les daría atención. Una vez finalizada la ceremonia, los manifestantes abordaron al alcalde, quien solamente reiteró que lo recibiría al día siguiente por la tarde para tocar el tema.